Saludos, saludos, queridos amigos y amigas a este su espacio, Acontecer Deportivo Entre Dos, un programa especial desde el Estadio Cibao, hoy miércoles 4 de enero del año 2023. Hoy, como de costumbre, nos acompaña mi querido amigo y hermano, el licenciado Pablo Alberto Rubiero Martínez, a quien vamos a darle los saludos y la bienvenida. Gracias, Américo Cabrera y el espacio, Acontecer Entre Dos, César y Américo. En el día de hoy, partido aquí en el Parque Cibao, un encuentro y un escenario que se espera, se espera que esté a casa llena. El ánimo y el ambiente que luce en estos momentos, siendo bien temprano ya, es decir, que un ambiente de verbol en este round robin o todo contra todo de la pelota invernal dominicana y donde todo el mundo está empatado. Es decir, vuelven a empatarse los equipos, parece que los equipos salen y son competitivos y cualquier cosa puede suceder en el terreno de juego. Y las águilas en el día de hoy tienen su carta de triunfo, nada más y nada menos que el cubano de UNESCO y Maya. Maya viene de no lanzar efectivo ante el equipo de los gigantes del Cibao, la última salida de Maya Américo. ¿Dónde fue muy bien? ¿Dónde fue muy bien? Lo sacaron rápido. Lo sacaron rápido. Entonces, en el día de hoy podrían estar pensando, ¿el guerrero podrá venir igual o mejorar la actuación pasada en contra de los gigantes? Vamos a esperar porque está acostumbrado a dominar el conjunto azul. Y si los ampayas de home play no le vienen dando la esquinita, la esquina que acostumbran, la esquina que acostumbran a Américo a darle al estelar lanzador de UNESCO y Maya, ahí es que tiene la dificultad cuando los ampayas de home play no le vienen dando lanzamiento en la esquina y alto, que siempre acostumbran a cantárselo. Hoy un partido importante para todos. Ya se acerca la recta final. Estamos un poquito más para allá de la mitad. Y las Águilas tienen que en su casa ganar, no pueden perder dos partidos en forma consecutiva. El jueves mañana descanso, día libre, día de los Santos Reyes. Y retorna el viernes lo que es este todos contra todos. Destacar que se va a celebrar los 90 años del equipo del país Águilas y Baeñas. Y los presidentes admitan, Don Papi Bisono, el PE, Vega Invert, Winston Genas, estarán todos lanzando la primera bola. Pero además, asociaciones del Cibao, encabezada por la ACDS, también la Vega, Moca, Bonao y Puerto Plata, estarán entregando una placa de reconocimiento a José Leher, como el manager más ganador en el béisbol de invierno de esta temporada 2022-2023. Eso será antes de iniciar el partido entre los eternos rivales o los rivales de este tiempo Águilas y Tigres, porque anteriormente los rivales eran leones y tígeres. Ahora es Águilas y Tigres. De manera que, como dijo el licenciado Rubiera, hoy estará el estadio Cibao a casa llena. En el día de ayer, Melo Rojas Jr. y también Mauricio y Alfaro dan tres hits cada uno en el triunfo del equipo de los Tigres del Liceis. El equipo de los padres de San Diego negó el permiso a Juan Soto. Bueno, ahí está la información ya con aquellos fanáticos del equipo azul que pensaban de que Juan Soto podría jugar en la pelota invernal de la República Dominicana y su equipo de los padres de San Diego acaba de suspenderlo y suspenderlo no, negar el permiso de que jueguen el verbol invernal de la República Dominicana. También otra información que está en el boletín del equipo de los Tigres del Liceis es que el este largo lanzador César Valdés tiene molestias estomacales. César Valdés. Vamos a pisar entonces el próximo sábado. Vamos a ver si se recupera. A ver qué le dice el gato, entrególo a César Valdés. Ojalá que se sane porque es un buen competidor y un competidor excelente y un caballero. Sí, vamos a esperar que César Valdés pueda recuperarse y lanzar en los próximos días con el conjunto azul Tigres del Liceis Américo. Buen ánimo tanto aquí en Santiago como en el otro encuentro gigante y estrellas orientales porque cualquier cosa en este verbol puede suceder y ya prácticamente faltando unos nueve encuentros. Ya van diez, ocho, ocho faltan ya para culminar el round robin o todo contra todos. Así es. De manera que las estrellas están dominando en bateo, en extra bases, también en cuadrangulares y en Higgs, lo que es el todos contra todos. Y que Guillermo Candelario y Lewin Díaz dominan en bateo. Lo que es este todos contra todos. Las estrellas, pues sorprendiendo a todo el mundo. Tienen un buen equipo indiscutiblemente y aquí no se sabe nada. Nadie ha vaticinado, solamente nuestro compañero, amigo y hermano, Franklin Mirabal, que dice que la serie final será entre águilas y tígeres. Eso dice Franklin Mirabal. Pero nadie, los expertos en béisbol, los guruses, han dicho quiénes estarán en la serie final. Lo que representa un buen todos contra todos en lo que es este torneo de béisbol dedicado y memoriam a Tomás Troncoso. Rafael Caritas Debel se une y se convertiría en el tercer dominicano en superar los 300 millones en el contrato de MLB. Los Medias Rojas de Boston y Rafael Debel, 11 años y 332 millones de dólares para Caritas Debel. Eso es importante porque ya con ese contrato del dominicano Rafael Debel, le garantiza a Juan Soto, que sería el próximo, en fichar un contrato multianual. O sea, Debel es de entre el 132, a Soto queda el de 600. 500. Eso es así. Vámonos a la pausa comercial cuando retornemos más de Acontecer Deportivo entre Pablo Rubiera y Américo Cabrera. Gracias.